¿Qué ha pasado? Gira de qua Chao Chao ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mmm! 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 ¡Cara grande! ¡Chao! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Fermo! 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 ¡Chao! ¡Fermo! ¡No sé qué! ¡Chao! 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 ¿Por qué te voles fumar? ¡Puede que te voles fumar un poco! ¡Una! no, gracias zio, su bolsa, ha fatto vedere que lo ponga es a piccola, imagina que sea gara? vienes, que sea vienes, que sea No hay autorización... No, Evia Ahora copiaré de Evia ¿Dónde está este otro? ¿Dónde está este otro? ¿Puedo preguntarte? ¿Puedo preguntarte? Sí, vieni ¿Natan? ¿Dónde está Nathan? Eccolo aquí ¿Dónde está Nathan? ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Es una chica, ¿eh? Serena La mamá ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? Es de afuera Ah, ¿aí? 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 ¿Aí?